La 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 Vamos a tener un maratón en esta aula virtual de medicina ortomolecular. Va a estar súper interesante porque yo creo que debemos de saber exactamente qué elementos nutritivos necesita nuestro cuerpo para tener una salud óptima. Y para eso vamos a ver la medicina ortomolecular que son vitaminas, minerales y aminoácidos en alta potencia y a dosis exacta. Yo les quiero decir que no tengan miedo de recetar la medicina ortomolecular porque no tiene absolutamente ningún efecto secundario. Si acaso toman la vitamina C y te da una ligera diarrea, lo único que tienes que hacer es bajar la dosis para que se quite esa sensación. Es una ligera diarrea, no es una diarrea con cólicos y casi como una infección. No, 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 para nada. Es muy ligera. Entonces las vitaminas que no necesita el cuerpo automáticamente las va a desechar porque en la medicina ortomolecular, en nuestro laboratorio, las hacemos a dosis muy exactas de manera que no haga daño al organismo. Creo yo que las personas que están elaborando las vitaminas sí deben de tener precauciones. Por ejemplo, al estar encapsulando, al estar cerca de la encapsuladora, siempre deben de estar cubiertos con su cubrebocas porque de lo contrario, si están inhalando las vitaminas, eso sí puede ser un problema de salud. Ok, pues abróchense sus cinturones. Vamos a comenzar, relájense, asimilen bien lo que van a escuchar de mi voz en este momento. Curso de medicina ortomolecular. Vamos a ver el módulo número 63. La vitamina C, parte 4, la vitamina C y la rinitis alérgica. La vitamina C como regulador inmunológico, importancia de la vitamina C en mujeres embarazadas. Va a estar espectacular este curso. Ojalá que les guste. Vitamina C, parte 4. Sean bienvenidos a este nuevo módulo de medicina ortomolecular. Continuando con este tema de la vitamina C, veremos más de los beneficios que brinde este nutriente contra las alergias y protección contra el sistema inmune, que nos protege de enfermedades e infecciones, además de observar diversas investigaciones publicadas por medios mundiales de la salud. Sin más preámbulo, comencemos con este nuevo módulo. Apoyo contra la rinitis alérgica. El mecanismo que utiliza la vitamina C ha sido propuesta para aumentar la respuesta inmune observada después de la administración de la vitamina C durante la rinitis. ¿Cómo vamos a dar la vitamina C para la rinitis? Vamos a dar en el adulto. Bueno, van a ser dos cápsulas antes de cada comida. Adultos, ya estamos hablando de personas de 18 años en adelante. Para niños entre los 10 y los 17 años vamos a dar una cápsula antes de cada comida. Y en los niños muy chiquitos, ya por ejemplo, de un año a los 3 años vamos a desbaratar la cápsula y se las vamos a dar en algún líquido, en algún recipiente. Debe ser de 1000 miligramos la cápsula de la vitamina C. Para cáncer ya se dan hasta, puede ser 6 antes de cada comida. Porque acuérdense que la vitamina C actúa en el sistema inmunológico. Para todas aquellas personas que tienen problemas con ese sistema, entonces sí hay que darle un poco más de lo debido. La experiencia que te comparto es de un paciente que tiene rinitis alérgica y en paso de dos semanas máximo el paciente empieza a disminuir la rinitis. Obviamente debemos de tener cuidado. Si el paciente tiene una alergia al polvo y se mantiene en lugares con este tipo de ambiente, va a complicar su alergia y nos ayudará a disminuirla. Esto debido a que debe de haber un equilibrio de lo que va a consumir el paciente de vitamina C y el estímulo que en este caso sería la rinitis. O sea, debemos de identificar muy bien cuáles son sus alergias, a qué es alérgico. Ya sea si tiene rinitis alérgica, si tienes asma, si tienes bronquitis crónica, debemos saber qué es lo que te lo ocasiona. Si es el frío, si es el calor, si es las bebidas heladas, si es una habitación fría, si te da cuando andas descalzo, cuando hay mucho polen. Por ejemplo, en la entrada del polen, pues mucha gente se enferma, le dan crisis asmáticas a los que padecen de esta enfermedad. Para poder ayudar a combatir este tipo de alergia, debemos de saber a grandes rasgos cómo actúa y cómo afecta a los pacientes con esta alergia. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasal y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante dos o más días consecutivos y a lo largo de más de una hora, la mayoría de los días. La rinitis alérgica es la forma más común de rinitis no infecciosa. Sin embargo, no es igual al asma, pero puede ser un indicador de que la persona que la padece tiene una especial predisposición a desarrollar más adelante los síntomas, tos seca, sensación de falta de aire, sibilancias, etc. Característicos de una hiperreactividad bronquial. Además, la presencia reiterada de rinitis debe ser motivo de consulta a los especialistas para su estudio y eventual establecimiento de medidas de tipo preventivo que eviten la aparición de asma o sirvan para el tratamiento precoz del mismo. ¿Les gustaría saber qué medicamentos vamos a dar para el asma o para la rinitis alérgica? Vamos a ver varios medicamentos homeopáticos para la rinitis. Por ejemplo, queremos quitar la agudización de la rinitis. Va a estar muy fácil para nosotros porque vamos a elegir, por ejemplo, en el moco suelto que le escurre el moco ocuoso, le vamos a dar alium cepa para detener precisamente ese fluido nasal. Le vamos a dar 10 gotas cada 2 horas hasta que se quite por completo el escurrimiento nasal. Si la alergia está en los ojos más bien, o sea, tiene la rinitis, pero los ojos se le ponen rojos tal y como si tuviera una conjuntivitis, en vez de darle alium cepa, le vamos a dar eufrasia. Aquí se los voy a anotar para que sepan cómo se escriben esos medicamentos homeopáticos. Vamos a darle alium cepa, potencia 30, para que vayan haciendo sus apuntes. Es bueno que toda esta experiencia que yo tengo de 30 años como homeópata, pues la vayan escribiendo y también al rato ustedes van a tener esa misma experiencia. 10 gotas cada 2 horas. Y como tiene la rinitis crónica, vamos a darle otro medicamento que se llama sabadilla. Aquí no estoy tomando en cuenta el constitucional ni mucho menos. Estoy utilizando medicamentos drenadores para que rápido el paciente se cure. Tenemos que buscar el constitucional, es cierto. Sabadilla 30, 10 gotas o 4 granulitos para los que estén en Europa. 10 gotas cada 4 horas. Eso lo van a dar para una rinitis alérgica con fluido nasal o con ojos llorosos. Con ojos llorosos le van a dar eufrasia. Eufrasia se lo van a dar a la potencia 30 centesimal en vez del alium cepa. O sea, porque si la gripa está en la nariz, es alium cepa. Si está en los ojos, es eufrasia. Y aquí le van a dar 10 gotas cada 2 horas. Si la rinitis huele mal, el estornudo, que hasta se tienen que apartar del paciente por el mal olor que tiene, entonces le van a dar hidrastis. Se llama hidrastis. Hidrastis canadienses. A la potencia 30 centesimal. 30 centesimal. Se lo van a dar 10 gotas cada 2 horas. En caso de que el estornudo huela mal. ¿Para qué cosa sirve el hidrastis? ¿Sirve para cáncer? ¿Sirve para estreñimiento? Dice Lisbeth Nava. ¿La abrionía ayudaría? Sí ayuda la abrionía. Cuando, por ejemplo, traes la rinitis y aparte traes tos o te duele la cara y más con movimiento. Acuérdense que la abrionía lo que tiene es que se agrava con movimiento. Si ya traes un tipo de sinusitis por la misma rinitis y si mueves la cabeza te duele, entonces le vas a dar bionía 10 gotas cada 2 horas. Acuérdense que, por ejemplo, cuando es una gripa crónica, hablando de rinitis, tenemos un medicamentazo que se llama gelsemium. El gelsemium se puede dar a personas que son muy asustadizas, muy preocuponas. Ese gelsemium se lo van a dar a la potencia 30 a 10 gotas cada 2 horas. Para el asma, para el asma sí es bueno que sepamos cómo vamos a quitar una agudización. Tenemos un medicamento estrella para el asma. Si son muy desesperados, les falta la respiración, se desesperan y piensan que se van a morir en un ataque asmático, ustedes me podrían decir qué medicamento le vamos a dar a ese paciente a ver quién se acuerda. Primero, es muy desesperado, piensa en la muerte muy seguido, inclusive dice hoy, el día de hoy se va a morir y le falta la respiración, tiene mucha inquietud subjetiva, o sea, lo ves y ves que está muy desesperado. ¿Quién de ustedes me podría decir a qué medicamento me refiero? Porque también tiene que aprender muy bien homeopatía a todos ustedes para que no solamente den biomagnetismo o medicina ortomolecular, o muchas veces el paciente no va a necesitar ni medicina ni biomagnetismo, va a necesitar nutrientes para que lo saquen adelante, que es el objetivo de este curso en medicina ortomolecular. Bueno, parece que no se acordaron, les voy a decir cuál es, es arsénico un álbum a la potencia 30. Si está sumamente desesperado, primero le voy a dar una toma de arsénico un álbum 200, seguido de tomas a la 30. Si ven que después de que le dieron el arsénico un álbum, si ven que le dieron el arsénico un álbum a la 30 o a la 200 y se pone todavía más desesperado, es que no le está sirviendo el medicamento. Entonces tienen que quitarlo con un antídoto, el antídoto que le van a dar a su paciente para que no sufra de falta de respiración, porque cuando el arsénico no cae y está experimentando el paciente el medicamento, le va a faltar la respiración y va a entrar en más ansiedad. El medicamento que se les da es Nux Vómica. Inclusive pueden alternar el arsénico un álbum a la potencia 30, dándole 10 gotas cada 4 horas. El arsénico es un veneno, no se da cada 2 horas nunca, se da cada 4 horas. Y cuando el niño o el bebé está muy chico, se da 10 gotas cada 6 horas. No lo den antes, porque pueden experimentar el medicamento. Y lo pueden alternar con antimonio tartárico. Eso les va a ayudar mucho a disminuir la tos, a abrir los bronquios para que puedan respirar mucho mejor. Y pues con biomagnetismo le van a poner mediastino, mediastino, tráquea, tráquea, lagrimal, lagrimal. Y hay muchos pares que les van a servir para eso, timo, timo, vaso, vaso. O sea, para aumentar el sistema inmunológico. ¿Alguna pregunta que tengan? Hay otro medicamento que sirve mucho para el asma. No sé si ustedes han visto las cucarachas, esas grandotas que a veces hasta vuelan cuando las quieres atrapar. Si las han visto, yo creo que todo mundo conoce una cucaracha americana, así le llaman. Cucaracha americana o Blata orientalis. Su nombre científico es Blata orientalis. Esa se descubrió, pues, casualmente. Porque precisamente una persona estaba tomando un té y de pronto cae una cucaracha en su té y esa persona era asmático. Y no se dio cuenta que tenía la cucaracha porque estaba oscuro. Y él se empezó a tomar el té y se dio cuenta que mejoraban mucho sus síntomas con ese té. Y hasta después se dio cuenta que la cucaracha estaba dentro del té. Él se puso a analizar haciendo tintura de cucaracha americana. Y se dio cuenta que era muy buena para quitar una crisis asmática. Entonces, nació ese medicamento de Blata orientalis, que es precisamente la cucaracha americana. Ok, aquí pregunta Lisbeth que con cuál medicamento lo vamos a dar. Ok, ya dijimos que el arsénico unálvum lo vamos a dar cada cuatro horas. Y el antimonio tartárico a la 30 centesimal lo vamos a dar 10 gotas cada dos horas. Y si quieren probar con la cucaracha, pues se agarran unas tres cucarachas y las meten en un té. No, no se crean. No, le van a dar la Blata orientalis. Blata orientalis, que es la cucaracha. No, no le vayan a decir a su paciente que es una cucaracha, porque se va a salir corriendo del consultorio. Hay gente que le tiene fobias a las cucarachas. Cada dos horas. Ok. Yo aquí se los digo porque pues tienen que aprender. Ahora nos vamos a ir con causa de la rinitis. El principal factor que causa la rinitis son los aeroalérgenos, que suelen clasificarse como agentes de interior, exterior y laborales. En el caso de los primeros, los más importantes son los ácaros del polvo doméstico, unos parásitos más pequeños que la punta de un alfiler que se encuentran por centenares en el interior de los colchones y alfombras de las casas. Así como la saliva, los epitelios u orina de animales, como son los gatos, los perros y los hámster. Para todas las personas que tengan problemas respiratorios, es conveniente que cuando se vayan a dormir sacudan muy bien el colchón, las sábanas que las quiten, todo el polvito que trae y los ácaros que normalmente no se ven los ácaros. Pero sí es conveniente que tengan esas precauciones, porque en la noche cuando baja la temperatura, suelen agravarse todas las personas que son asmáticas. Vamos a ir por otras causas. Los agentes del exterior son algunas especies de hongos atmosféricos y pólenes. Según los expertos, los que provocan más alergia son los que proceden de las gramíneas, las malezas como la artemisa, la ambrosia y la parietaria, y algunos árboles como olivos, ciprés, plátano de sombra o abedul. Por último, la rinitis laboral surge como respuesta a un agente que se transporta por el aire y que está presente en el lugar de trabajo. Puede deberse a una reacción alérgica o a la respuesta de un factor irritante. Suelen estar implicados elementos como las harinas de cereales, panaderos, industria de alimentos, precocinados, fábrica donde se tenga un ambiente con mucho polvo, etc. Cuando estamos tratando un paciente, debemos preguntar exactamente dónde trabaja o hacia dónde se va cuando descansa. O sea, debemos de saber cuál es la etiología de su enfermedad y aparte, pues darle consejos de cómo debe de llevar su vida. Si es alérgica al polvo, pues que ponga a otra persona a barrer, si en caso de que sea la persona que hace el aseo. Porque el mismo polvito le va a hacer que le dé una crisis. Síntomas que se presentan. La rinitis estacional aparece con la llegada del polen. Los afectados pueden notar en la nariz el paladar, la parte posterior de la garganta y los ojos un picor que empieza de forma gradual o bruscamente. Por lo general, los pacientes presentan ojos llorosos, estornudos y la caída de agüilla clara por la nariz. El moco suelto. Algunas personas pueden tener dolores de cabeza, tos y jadeos. Además, pueden estar irritables y deprimidas. Pierden el apetito y tienen dificultades para conciliar el sueño. Cuando alguien trae rinitis y está deprimido, denle gelsemium y le va a ayudar mucho. O cuando está demasiado débil, es una de las peculiaridades del gelsemium, la debilidad. Si la rinitis viene acompañada con conjuntivitis, los pacientes pueden tener también picor ocular, lagrimeo y ojos hinchados y enrojecidos. Para eso, tenemos la ufrasia. Si se le hinchan demasiado los ojos, tenemos otro medicamentazo como es el lápiz. Dice Vizor28, gracias por la oportunidad de estar aquí. Adelante, si me puedes dejar tu nombre, mucho mejor para saber a quién le está gustando mi curso. La vitamina C o su deficiencia resultan una variación clínica de problemas, incluyendo la inmunodeficiencia. Si nuestros pacientes no toman vitamina C, se inmunodeprimen, por lo que es más probable que aparezcan infecciones. Siempre cuando hay una rinitis, cuando hay una sinusitis, cuando trae un problema pulmonar como enfisema pulmonar, cuando tienen asma o bronquitis, no debe de faltar la prescripción de la vitamina C. De alguna manera, con el uso de la vitamina C, podemos utilizarla para ayudar a la maduración de las células T para las infecciones. Este tipo de evidencia facilita y mejora la respuesta inmune muy específica como en el caso de las células T. Se ha demostrado que la vitamina C es innovadora en el tratamiento dado que facilita y mejora la relación epigenética de las células para efectos inmunes. Para tener una piel terza, no hay como la vitamina C y la vitamina E. Luego les voy a dar un curso de mesoterapia, porque en la belleza la mesoterapia es excelente. En días pasados, me dijo una señora de 75 años, que por cierto, muy guapa, muy esbelta, me dijo, doctor, yo tengo problemas de celulitis y mire, ya me cuelga el cuerito de los brazos. Y le digo, ¿quieres mejorarte de eso? Sí, le digo, te voy a inyectar. Van a ser inyecciones pequeñísimas de mesoterapia. Es una aguja súper delgada como un cabello, no te va a doler en lo absoluto. A lo mejor vas a sentir el líquido, pero no es doloroso. Se la puse la primera semana, se la puse la segunda semana y la tercera semana. A la tercera semana me dijo la señora, wow, doctor, vea mis brazos. O sea, lo aguadito que tenía en los brazos que le colgaba, se le quitó. La celulitis se le quitó en un porcentaje muy grande y está muy feliz con la mesoterapia. No faltan sucesiones de inyecciones que yo le coloco a cada semana. Muy feliz que está. La mesoterapia solamente está al alcance de médicos. Pero si ustedes aprenden bien cómo se coloca bien la mesoterapia, yo les puedo vender, pero solamente a todas aquellas personas que aprendan muy bien la mesoterapia. Luego vamos a hacer un curso. Estoy haciendo ahorita un aula física, un salón de conferencia muy grande. Va a estar muy elegante. Yo creo que los próximos cursos ya van a ser con cámara y toda la cosa. Vamos a mandarles, por ejemplo, en Yo y Mi van a poder entrar a la clase y aparte va a estar grabada con una cámara profesional. Yo pienso que en un mes, mes y medio, ya vamos a estar en el salón de conferencias. Que por cierto, va a estar muy elegante. Se va a ver bonito y va a servir para todas aquellas personas que quieren tomar cursos presenciales con nosotros. Para eso precisamente estamos haciendo las aulas. Bueno, ya dijimos que la vitamina C es un regulador inmunológico contra infecciones. La regulación epigenética se da cuando la vitamina C llega a la célula y le dice a esta qué tipo de respuesta genética requiere. Esta respuesta genética se verá reflejada en la expresión de las proteínas que va a expresar en su superficie. Al hacer esto le facilita a la célula la especialización, es decir, le dirige cómo va a responder. Esta regulación se refiere a los mecanismos que utiliza la vitamina C para mejorar la respuesta inmune del individuo. Por ahí pregunta Lisbeth Nava, ¿esto de la mesoterapia sirve para bajar de peso? No hombre, hay fórmulas tremendísimas para bajar de peso. Yo creo que la mejor manera y más rápida para bajar de peso es la mesoterapia. Yo tengo fórmulas súper exclusivas para eso. En unas cuantas semanas van a ver cómo se disminuye el peso de la gente. Voy a preparar un curso para que esté al alcance de todos ustedes los interesados. Voy a hacer un curso. Me va a llevar tiempo. Primero necesito terminar el libro de pares biomagnéticos. Yo creo que en 15 días ya lo termino. No, más bien un mes porque tengo que editar el que va a estar en papel con pasta dura. Primero tengo que etiquetarlo, editarlo y ya ponerlo a la venta. Va a estar, pues, tenemos gente en Europa que son distribuidores. Tenemos en la Ciudad de México, tenemos en Estados Unidos. Vamos a tener en Colombia. Ya tenemos en Ecuador. Así como a mí me va bien económicamente, todos los que se van a ser distribuidores les va a ir excelentemente bien porque es un libro que se vende bastante. Yo creo que en estos próximos días se van a vender 3,000 libros en papel. Ya no lo están solicitando. Regulación epigenética. La regulación epigenética es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. La epigenética reinterpreta conceptos conocidos y desvela nuevos mecanismos mediante los cuales la información contenida en el ADN de cada individuo es traducida. Concepto a concepto se está descifrando un nuevo lenguaje del genoma e introduciendo la noción de que nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético de una forma hasta ahora desconocida y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras. Hasta hoy se han podido discernir mecanismos epigenéticos en una gran variedad de procesos fisiológicos y patológicos que incluyen, por ejemplo, varios tipos de cáncer, patologías. La vitamina C para el VIH es especial. No deben de dejar de darle la vitamina C a su paciente. No deben de interrumpirla. Puede tomarla por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Salió un nuevo medicamento que tenemos nosotros que se llama cúrcuma. La cúrcuma son unas cápsulas compuestas que tenemos que trae bicarbonato de sodio, trae vitamina C, trae algunos compuestos que sirven precisamente para el sistema inmunológico. Ya los tenemos a la venta para el que quiera esas capsulitas. Es excelente para el cáncer y para el sistema inmunológico y para las personas que sufren de gastritis. Estudios realizados a pacientes sobre el uso de la vitamina C diferían sustancialmente en métodos, configuración y resultados. En los casos que se realizaron se encontró los beneficios de la vitamina C contra los ataques de asma y contra la hipersensibilidad bronquial, es decir, situaciones inmunológicas, alergias. Dado la evidencia que sugiere la vitamina C, alivia el resfriado común y los síntomas que se presentan y aparte evita que estos pacientes se compliquen con asma. Ya cuando tienes una tos crónica y que no te la quitas tan fácilmente y es recurrente, te puedes hacer asmático. En otro estudio realizado con megadosis de vitamina C, resultó que disminuyó la hiperactividad de las vías respiratorias a la metalcolina. Se redujo el número de células inflamatorias en el lavado bracho alveolar y se encontró una infiltración moderada de las células perivaculares y peribronquiales. Estos resultados sugieren que la vitamina C, administrada en el momento de la exposición al antígeno, ejerce efectos antiinflamatorios. Dice el Dr. Mario Rafael. Doctor, para conocer más sobre la epigenética, se puede buscar en YouTube al Dr. Bruce Lipton. Ok, muchas gracias por tu información, Tocayo. Ahora vamos con otro tema, pero en la misma vitamina C. Importancia de la vitamina C en mujeres embarazadas. Ustedes no tengan miedo de recetar la vitamina C en las mujeres embarazadas. Tampoco el complejo B50, muy importante. El ácido fólico, la vitamina C y, ¿por qué no? Lo que es la vitamina E. El calcio y el magnesio. Acuérdense que la mujer embarazada, por lo regular, se descalcifica y más cuando empieza a amamantar. Entonces, yo le daría una cápsula de calcio con magnesio, una después del desayuno todos los días, una cápsula de vitamina B50 después del desayuno también, le daría una cápsula de vitamina C de mil miligramos, una antes de cada comida y de la vitamina E se la daría una por la tarde. El doctor Mario dice, vitamina ultra B100. Bueno, para las personas embarazadas que están muy gorditas y que necesitan más vitamina, o sea, más dosis, está la vitamina B100, que esa se la pueden dar también una vez al día. Y si se debilita demasiado la persona, la vitamina B100 se la pueden dar hasta dos veces por día. La vitamina C que se encuentra en la leche materna reduce considerablemente el riesgo de atopía. Las atopías son analérgicas. Según el artículo publicado por el European Journal of Clinical Nutrition, estableció que una dieta materna rica en fuentes naturales de vitamina C durante la lactancia podría reducir el riesgo de atopía en alto riesgo en bebés. Estas pruebas fueron realizadas en Finlandia. Cabe mencionar de la importancia que es suplementar a las mujeres embarazadas esta vitamina, ya que como observamos, vamos a reducir el riesgo de atopía en infantes. Cuando la mujer embarazada está ingiriendo medicina ortomolecular, también está siendo beneficiado el bebé el feto. Pregunta de un alumno. ¿Cómo se establece la dosis de vitamina C para un menor de edad con o sin alergias? La respuesta. Dependiendo la edad del menor, debemos comenzar con la dosis más baja e ir subiéndolas. Es recomendable hablando en menores de 500 miligramos y posteriormente ir subiendo la dosis que pudieran llegar a los 2 o hasta los 4 gramos, pero que dependerá también de la edad y peso del menor que se esté tratando y del desgaste que tenga en su vida cotidiana. Es decir, 4 gramos, estamos hablando de si una cápsula trae 1000 miligramos, quiere decir 1000 miligramos es un gramo. Aquí le podemos dar, todavía no tenemos presentaciones de 500 miligramos, pero ya las vamos a tener en estos próximos días precisamente para los niños con cápsulas más pequeñas, porque la de 1000 miligramos sí está un poco grande. Pero no se deben de preocupar si quieren abrir la cápsula y ponérsela en la bebida del infante, pues no hay problema para que no tenga, pero por si el niño no quiere la cápsula o se le hace muy grande. Entonces quiere decir que le podemos dar desde 500 miligramos a un niño muy chiquito e irle subiendo hasta los 4 gramos. Dependiendo de su enfermedad. Si el niño trae cáncer, pues no debemos darle tan poquito. Debemos de darle por lo menos 6 gramos al día. Si estamos hablando de un menor de edad que llegue a los 12 años, pudiéramos hablar que ya puede tomar básicamente 4 gramos. Como mencionábamos, es muy importante valorar el desgaste del individuo para valorar la cantidad que vamos a suplementar. La medicina ortomolecular se da a dosis efecto. Por ejemplo, si yo estoy dando la vitamina B50 y los primeros días me dijo el paciente, pues me sentí bien al principio, pero ya después volví a sentir ese cansancio. Quiere decir que necesita más dosis de vitamina B50. Le puedo dar dos de vitamina B50, una en la mañana y otra en la noche. Si a pesar de eso se siente débil, le voy a cambiar la vitamina B100. Eso es actuar a base de dosis efecto. Hemos terminado este módulo y el tema de la vitamina C en el uso contra las alergias. Continúo estudiando con nosotros el siguiente módulo, ya que estaremos adentrándonos al siguiente tema del uso de la vitamina C en la regulación del sistema inmune y el uso de hiperplasia de próstata. Gracias por tu valiosa atención. Nos vemos en el próximo módulo. Vamos a hacer una leve pausa. ¿Quieren que le sigamos con medicina ortomolecular como lo tenemos planeado? ¿O quieren que cambiemos a otro curso? Como ustedes quieran. Mario quiere que sigamos con medicina ortomolecular. Lisbeth también. ¿Qué opinan los demás? Porque ya veo que hay gente ya aquí en el aula. Fernando Almenteros con medicina ortomolecular. Nelly Lázaro con medicina ortomolecular. Perfecto. Vamos a hacer una leve pausa y enseguida estoy con ustedes con mucha alegría y mucha pasión. Con lo que más me gusta que es la medicina alternativa. Bye. Vale.